Música 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 Hay uno en el estadio, si me ayudan Estadio? En que parte? Me dejó mi bala Ya lo maté oye ah ya lo vi estoy esperando a cojarles ¿cuántan? en e1 ahhh me chinguan los 3 nos mantenemos fuertes vehículo disponible localizado en el cerro muerto en la torre otra vez vamos a la verga en la torre se un en la torre en la torre muerto ese gracias por marcarlo el de la chimenea ya se fue verdad ya lo mataron bájale de huevos mi carnal pendejo tengan cuidado por aquí las fuerzas aliadas tomaron el sector bravo otra vez putito uno más no mames que pedo ahí no mames que pedo ahí asistencia adiós sin ver casi abre la maldita pata estúpido bueno al menos ya recuperamos es el punto A adiós aguase serán favorita de toda la vida obviamente yo no lo uso pero mis clientes la aman ya lo ejecuté ya lo ejecuté ay bonita ah si ya nos ataron el punto A ah con razón andale wey pues nada más eso si carlos va como los ay me dispara los objetivos asegurados el sector alfa está bajo control estamos atacando Charlie 1 bájale le llame a algún chamaquito enemigo marcado ay dios mío y el jalef ¿cuál es nuestra situación? 190 grados 1 1 0 ay wey te mataste a ese pendejo bájale vamos voy para arriba no 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 bueno lo maté a puñalada un soldado enemigo creo que en D1 hay un hay un enemigo en el mapa soldado enemigo soldado enemigo que buena masacre yo digo todas las perradas hay wey entre dos dracón están apuntando para acá ya di a uno pero ustedes se escondieron muerto acabe con uno nuestros aliados están asegurando Charlie 1 las muertes estadounidentes tomarán todos los sectores y no las detenemos vamos a gozar con el pero no ya está sentando para acá adiós uno menos a la verde está aquí perdimos el control de alfa 1 perdimos el control de alfa 1 a 120 grados a unos 250 metros tomaron el tenemos que empezar a asegurar sectores el enemigo controla la mayoría a la verga lo maté no supe ni como lo grabo tucado buena de mas de 8 wey aquí otra vez va subiendo ese si ya lo vi muerto tocado muerto buena abajo volvieron a salir tienen un responde cerca Ay, no mames, si sigue allí. Jugar a su madre, putito. ¡Hala, verga! Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!